Trivia. Adivina la palabra. Pista número 1. Antes las mujeres no lo utilizaban tanto. Pista número 2. Lo ponemos en el invierno. No olvides suscribirte y darle a like para que no pierdas nuestros juegos de trivia y curiosidades. Pista número 3. Se tiñó de azul en 1880. Has descubierto el nombre de este objeto. Si no, puedes ver la respuesta en los comentarios. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.